El Pedro y Asumiendo Si yo entro en mi mismo, descubro un anhelo profundo de ser feliz, un anhelo profundo de trascender, un anhelo profundo de vivir el amor, de vivir la amistad, de ser solidario. Convivio busca plantear un cuestionamiento y Dios quiera también una respuesta. El Pedro y Asumiendo Quiero amar de verdad Cantemos con la fuerza de tu amor, cantemos frente al mundo con tu voz, que la vida es entregarte corazón, Entregaré la alegría y el dolor, tu amor, solo a ti, el Señor. Cristo, tu cruz es respuesta real, para este mundo, para este tiempo, que hoy en temores, tú eres camino, eres verdad, eres la vida. No tengo miedo de la libertad, no tengo miedo, Señor, de la vida, me quiero entregar. Toma mis manos, mi voz y mi andar, y yo alzaré, alto la cruz derramada de amor, para que sea bandera de la juventud. Y otro triunfo santo, que junto a mi mando, será fuerte luz, para que vean tu rostro Jesús. Hombres dolce, hombres valientes que quieran seguir, tu caminar. ¡Vamos! 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 ¡Estoy haciendo trampa! ¡Espera! ¡Es que sale en el video! ¡Es que sale en el video! ¡Vamos! 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 Son personas que necesitan más que nosotros, obviamente. Necesitan más que nosotros y... No, o sea, nosotros a veces no sabemos valorarlo. Y como que pedimos más, más y nunca sabemos lo que tenemos en mano. Y a ellos sí les falta mucho más, obvio. ¡Vamos! 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 Cómo se puede que mueva tu corazón hay más en esta vida para ti Si fueras lo que debiera ser, habría más vacío, todo tendría una razón de ser Levanta el rostro y mira, el cielo es tan inmenso